Hoy leemos el libro La Madonna del Futuro de Henry James, en el cual como en otros del mismo autor, demuestra su habilidad para mostrar la lucha entre lo que se quiere y lo que se consigue. Para muchos Henry James es el precursor de la novela psicológica moderna, y la principal influencia de autores tan importantes como James Joyce o Virginia Woolf. La Madonna del Futuro nos habla del arte y de los artistas. En este libro verás que conforme avanzas, vas interesándote cada vez más en la historia. Y ahora vamos a dar comienzo esperando que sea de tu agrado. La Madonna del Futuro Por Henry James Nos hallábamos conversando sobre artistas con una sola obra maestra en su haber. Pintores y poetas que sólo una vez en sus vidas habían sido agraciados por la inspiración divina. Que sólo una vez habían accedido al elevado peldaño de la sublimidad. Nuestro anfitrión nos había estado mostrando una encantadora pintura de gabinete. El nombre de cuyo autor no será desconocido. Alguien por lo visto que, tras esforzarse un tiempo por alcanzar el éxito, se había en apariencia, dejado vencer por el fatal sino de la mediocridad. Mantuvimos un breve debate sobre lo frecuente del fenómeno, Durante el cual observé a H., quien, sentado en silencio mientras terminaba de consumir su cigarro con aire meditativo, Al contemplar la pintura que nos habíamos ido pasando alrededor de la mesa, dijo finalmente, No sé hasta qué punto el caso es frecuente, pero conocí a un pobre tipo que llegó a elucubrar esa gran obra maestra sin... Y aquí esbozó una leve sonrisa. Llegó a elucubrar esa gran obra maestra sin lograr llevarla a cabo. Apostó por la fama, pero finalmente dejó que se le escapara. H. era bien conocido por todos nosotros como hombre agudo, con gran conocimiento de los seres humanos y de sus conductas, y poseedor de un amplio caudal de experiencias. Alguien quiso saber más sobre lo apuntado y, mientras yo atendía los comentarios entusiastas de mi vecino de mesa sobre la pequeña pintura, los demás indujeron a aquel a narrar la historia completa. La cual tal vez me resistiría repetir aquí de no recordar a la encantadora mujer, que era nuestra anfitriona, quien habiendo ya abandonado la mesa, regresó a ella con la más amable disposición, como si el hecho de que continuáramos todos sentados, obedeciese un deseo de galantería hacia ella, y que, viéndonos en actitud tan dispuesta a escuchar, se acomodó de nuevo en su asiento, a pesar del humo de nuestros cigarros, y escuchó el relato tan gentil interés que, cuando llegó el desolador final del mismo, miró hacia mí y pude ver sus hermosos ojos empañados de lágrimas. H. comenzó su narración. El asunto tiene que ver con mi juventud y con Italia, dos grandes cosas. Había llegado a Florencia al final del día, y, mientras daba buena cuenta de la botella de vino de la cena, consideré que, aunque algo fatigado por el viaje, debía brindarle a la ciudad un mejor homenaje que la mera vulgaridad de irme a la cama. Un estrecho y oscuro callejón partía de la pequeña plaza frente a mi hotel, dando la impresión de que conducía hasta el corazón mismo de Florencia. Me adentré en él, y al cabo de diez minutos salí con una gran pisa, tan solo iluminada por la débil luz de la luna otoñal. Frente a mí se alzaba el palacio vecino, como una enorme fortaleza civil, con su gran torre campanario sobresaliendo de la cima almenada, como un gigantesco pino en lo alto de un acantilado. En su base y centro de la sombra que proyectaba, relucía un indistinto grupo de esculturas, al que me acerqué con curiosidad. Una de ellas, a la izquierda de la entrada de la plaza, era un espléndido coloso, brillando en la oscuridad y pareciendo la encarnación misma del desafío. Al instante lo reconocí. Era David de Miguel Ángel. Aparté la mirada de la imponente estatua para, con cierto alivio, contemplar otra más gracil en bronce, ubicada bajo la alta iluminada logia, la cual opone el libre y elegante vuelo de sus arcos a la maciza mole del palacio. Era una figura extremadamente esbelta y graciosa, apacible casi, a pesar de hallarse sosteniendo con su delgado y nervudo brazo la cabeza coronada de serpientes de la gorgona recién ajusticiada. Se trataba de Perseo. Para conocer la historia del cual, más que acudir a la mitología griega, conviene leer las memorias de Benvenuto Cellini. Mientras contemplaba ambos espléndidos ejemplares, debimos citar probablemente alguna usual exclamación laudatoria, ya que, como movido por mi voz, un hombre se alzó de los escaños de la logia, en la cual debía de hallarse sentado en la penumbra, y me dirigió en un buen inglés, un pequeño, delgado personaje, ataviado con una especie de túnica de terciopelo negro, o así lo parecía, y poseedor de una mata de cabello rojizo que brillaba a la luz de la luna y que semejaba un pequeño birrete medieval. En un tono de máxima, insinuante deferencia, me preguntó por mis impresiones al respecto. Tenía un aire pintoresco, fantástico, levemente irreal. Hallándonos en tan graciosa compañía, se hubiera dicho era el dios mismo de la hospitalidad estética. Si éste no soliera ser, generalmente, una suerte de pequeño ruin guardián, luciendo pañuelo de percal y preocupado por la cotización del franco. Una fantasía que hasta podía resultar plausible a tenor de la brillante parrafada con que el hombre rompió mi embarazoso silencio. Resido en Florencia desde hace mucho, señor, pero nunca la he visto tan hermosa como esta noche. Es como si los fantasmas de su pasado recorriesen las solitarias calles. El presente duerme y el pasado revolotea alrededor nuestro como un sueño hecho realidad. Imagina a los antiguos florentinos paseando emparejados y juzgando las últimas creaciones de Miguel Ángel of Benfenuto. ¡Qué preciosas lecciones recibiríamos si pudiéramos escuchar lo que decían! El más sencillo burgués, con su vulgar atuendo, tenía un gusto especialmente refinado en la materia. Eran tiempos dorados del arte, señor. El sol brillaba en lo alto y su luz amplia y equitativa volvía resplandeciente en las más oscuras plazas y, claro, los más focos ojos. Vivimos en el crepúsculo de los tiempos. Brotamos del polvo gris, transportando a nuestro pobre, pequeño sirio de sapiencia egoísta y dolorosa que alzamos ante los grandes modelos y las ideas confusas, no viendo en ellos más que abrumadoras grandezas y confusión. Los días de la iluminación se han extinguido, pero, ¿sabe? Yo imagino... Imagino... El hombre adoptó una repentina, estrecha familiaridad conmigo en su visionario fervor. Imagino que la luz de esa gloriosa época regresa a nosotros durante una hora. Así veo el David más magnífico que nunca. El Perseo más hermoso que nunca. Incluso las obras netamente inferiores de Juan de Bologna y de Baggio Bandinelli parecen encarnar los sueños del más ambicioso artista. Y siento como si este aire a la luz de la luna estuviera impregnado de los secretos de los creadores y como si permaneciendo aquí en religiosa contemplación pudiéramos... pudiéramos ser testigos de una revelación. Advirtiendo en este instante supongo cierto déficit en la capacidad de comprensión que reflejaba mi rostro y debido a la ligera mueca de extrañeza que manifesté el admirable Rapsoda se detuvo, sonrojado. Pero enseguida continuó con melancólica sonrisa. Piensa usted que soy un lunático charlatán imagino le diré que no es mi costumbre me rodear por la piazza abordando a inocentes turistas pero esta noche lo confieso siento como un hechizo y he imaginado que usted era también un artista. No, no soy un artista siento decirlo al menos del modo que usted debe entenderlo pero no es preciso que se escuse yo también siento el hechizo y la elocuencia de sus reflexiones lo han intensificado. Si usted no es un artista merecería serlo replicó con leve reverencia un joven que llega a Florencia de noche y en vez de ir prosaicamente a la cama o de entretenerse en el hotel ojeando la guía turística marcha de inmediato a rendir homenaje a la belleza es alguien con quien por fuerza tengo que sintonizar. El misterio quedó enseguida aclarado mi amigo era norteamericano tenía que serlo para quedar impresionado por algo tan meramente pintoresco tal vez no sintonice tanto respondí cuando sepa que el tal joven es un sordido neoyorquino los neoyorquinos proclamó con solemnidad han sido grandes mecenas del arte por un momento me alarmé ¿se reduciría todo ese nocturno fantaseo a una mera ansía mercantil típicamente yanqui? ¿se trataría de uno de esos desesperados de la cofradía del pincel ávido de arrancarle un pedido al incauto ocasional turista? pero no me hallaba yo en disposición de defenderme una sonora campanada procedente de las remotas alturas de la torre junto a la que nos hallábamos dejó oír su sonido marcando el primer toque de la medianoche mi compañero se sobresaltó y excusándose por entretenerme se dispuso a marchar pero a mi parecer el hombre ofrecía una tan viva promesa de prolongado entretenimiento que me sentí escasamente inclinado a separarme de él así que sugerí caminásemos juntos un rato de camino nuestros respectivos destinos asintió cordialmente por lo que abandonamos la plaza pasando bajo las arcadas en donde se hallaban las estatuas y llegamos al Arno el camino que seguimos lo recuerdo con dificultad pero sé que durante una hora vagamos lentamente mi compañero ofreciéndome a ramalazos una suerte de disertación estética un tanto lunática yo le escuchaba con aturdida fascinación preguntándome quién demonio sería el sujeto finalmente reconoció con melancólico pero también respetuoso movimiento de cabeza su condición de americano somos los desheredados del arte exclamó estamos condenados a ser superficiales nos hallamos excluidos del círculo mágico lo que late bajo la manera de percibir de los americanos es un mero pobre pequeño estéril caudal sí estamos condenados a la imperfección un americano para sobresalir debe aprender diez veces más que un europeo carecemos de una percepción verdaderamente profunda no tenemos ni gusto ni tacto ni fuerza ¿cómo íbamos a tenerlos? nuestro áspero ostentoso clima nuestro inexistente pasado nuestro frustrante presente la constante presión de ingratas circunstancias nos hacen carecer de cuanto nutre y alimenta al artista y mi abatido corazón no quisiera poner en ello una especial amargura nosotros pobres aspirantes nos vemos obligados a vivir en perpetuo exilio pero usted parece sentirse muy a gusto en este exilio le contesté y por otro lado encuentro que Florencia es una encantadora Siberia ¿sabe lo que pienso? nada es tan estéril como hablar de lo necesaria que no sería una buena base en nutriente mayores oportunidades más inspiración todo eso en fin no lo que cuenta es hacer algo valioso y no hay nada contra eso en nuestra gloriosa constitución invente cree realice que importa que tengamos que estudiar cincuenta veces más que otros para que a fin de cuentas se es artista sea usted nuestro Moisés añadí riendo y poniéndole la mano en el hombro y sáquenos de la tierra de esclavitud bellas palabras muy bellas mi joven amigo exclamó con una dulce sonrisa invente cree realice sí esta es nuestra tarea lo sé bien en nombre de Dios no me tome por uno de esos estériles quejicas cínicos plañideros que no tienen ni talento ni fe yo trabajo y mirando en torno suyo bajó la voz como si me estuviera confesando un secreto yo trabajo día y noche estoy entregado a la realización de una obra no soy Moisés solo un pobre paciente artista pero podría ser algo grande generar un pequeño chorro de belleza con que humedecer nuestra reseca tierra no me tome por un monstruo de pretenciosidad continuó al verme sonreír ante la vehemencia con que respondía a mi ocurrencia le confieso que me halló en una disposición en que las cosas más grandes parecen posibles esta es una de mis noches exaltadas sueño despierto cuando el viento del sur sopla sobre florencia medianoche el alma parece impregnarse de la belleza que encierran tantas iglesias y galerías me ocurre eso cuando me hallo en mi estudio y veo luna resplandecer el corazón me comienza a latir con fuerza me cuesta conciliar el sueño y siempre surge alguna nueva idea ya lo ve esta noche por ejemplo me ha surgido el impulso de no ir a dormir sin antes haber comulgado de nuevo con el genio de miguel ángel parecía muy hondamente versado en historia y tradiciones locales y se demoró con declaración hablándome de los encantos de florencia deduje que debíamos residir aquí desde hacía mucho y tenía a la hermosa ciudad metida en lo hondo del corazón todo se lo debo a ella declaró es sólo desde que me hallo aquí que en verdad he vivido intelectualmente hablando uno tras otro todos los deseos profanos todos los objetivos mundanos han sido desprendiéndose de mí hasta quedarme a solas con mi pincel con mi cuaderno de notas palpó el bolsillo junto al pecho y con la adoración de los maestros más puros puros por inocentes e intensos y ha sido usted muy productivo todo este tiempo le pregunté con afabilidad permaneció unos instantes en silencio antes de contestar no en un sentido vulgar dijo al final me he propuesto no darme a conocer jamás de un modo imperfecto lo de bueno que ha habido en cada obra mía lo he convertido en fuerza generatriz de posteriores creaciones y en cuanto a lo malo que es lo que suele abundar más lo he destruido escrupulosamente puedo afirmar con cierta satisfacción que no he incrementado ni un ápice la basura del mundo como prueba de mi concienciación al respecto y aquí se detuvo mirándome con extraordinario candor como si ello fuera una prueba definitiva le diré que nunca he vendido un cuadro al menos mi corazón está impoluto de todo tráfico mercantil recuerda la frase de Browin mi pequeño estudio no ha sido nunca profanado por ningún superficial apresurado mercenario trabajo es un templo de trabajo eso sí pero por simple placer el arte cuesta de dominar si trabajamos para poder comer claro que debemos sobrar con celeridad pero si trabajamos para el arte es preciso ir poco a poco se necesita calma llegamos entre tanto a la puerta de mi hotel para alivio mío lo confieso porque estaba empezando a sentirme complejado al lado de un genio de tan heroico vuelo sin embargo me despedí del hombre no sin antes expresarle una amigable esperanza de que nos pudiéramos encontrar otra vez a la mañana siguiente mi curiosidad no había menguado me sentí ansioso por verle nuevamente en la vulgar luz del día esperé encontrármelo en alguno de los muchos itinerarios estéticos de Florencia y enseguida me vi recompensado topé con él esa misma mañana en la tribuna de los Uffizi esa pequeña cámara que atesora un buen puñado de obras perfectas se hallaba de espaldas a la venos de Métici acodado en la baranda de protección de las pinturas la cabeza semi hundida en de las manos concentrado en la contemplación del sorbebio tríptico de Andrea Mantegna una pieza sin el corpóreo esplendor ni la imperativa fuerza de otras obras vecinas pero que brillando con el encanto de la labor minuciosa satisface las más esenciales aspiraciones del alma estuve un rato mirando la pintura por encima de su espalda hasta que en cierto instante se giró dando un hondo suspiro y nuestros ojos se encontraron al reconocerme enrojeció de repente debía considerar que la noche anterior se había comportado como un majadero pero yo le ofrecí mi mano con una cordialidad que disminuyó cualquier presunción de que pretendiese burlarme de él le había conocido por su llameante cabellera pero por lo demás lo encontré muy cambiado su vehemencia nocturna había desaparecido y presentaba el aspecto desmejorado de algunos actores a la luz del día era mucho más viejo de lo que había supuesto y su atuendo y gestualidad se manifestaban más apagados su imagen era del humilde y paciente artista que me había querido dar a entender y el hecho de que no hubiera vendido jamás un cuadro se evidenciaba como algo más obvio que no glorioso su chaqueta de terciopelo aparecía arraída y su pequeño sombrero cacho muy anticuado delataba de puro rancio ser auténtico y no una de esas pintorescas imitaciones que tanto gustan a la gente del gremio sus ojos eran dulces y soñolientos y su expresión singularmente gentil y aquí extente destacaba cierta pálida delgadez en su rostro que no pude adivinar si correspondía al consultivo juego de genio o de una magra dieta la charla sin embargo iluminó su semblante y provocó retornarse a su anterior elocuencia así que esta es su primera visita a estos mágicos lugares feliz triplemente feliz juventud exclamó y cogiéndome del brazo se dispuso a mostrarme una a una las pinturas más notables la flor y nata de la galería pero antes de dejar a mantejna me apretó el brazo dirigiendo al cuadro una amorosa mirada no lo hizo con prisas murmuró nada que ver con la precipitación medio hermana de la tardanza la solvencia crítica de mi amigo sería incapaz de calibrarla pero eso sí sus comentarios eran divertidísimos todo él era un torrente de opiniones teorías y simpatías enriquecidas con toda suerte de disquisiciones chismorreos y anécdotas era un tanto demasiado sentimental para mi gusto y amaba con exceso las distinciones utilísimas y el descubrir ocultas intenciones en lo que no eran sino nimios casuales aciertos en ocasiones asimismo se zambullía en los mares de la metafísica debatiéndose en aguas demasiado profundas como para que la probida intelectual quedase garantizada pero sus apuntantes conocimientos y acertados juicios indicaban un largo historial de atentas horas en una compañía tan digna de veneración su cultura devota y oportuna era como un reproche a mis improductivos vagabundeos hay dos formas recuerdo recuerdo que me dijo de recorrer una galería la crítica y la idealizante adoptamos una u otra por puro azar sin criterio establecido el talante crítico más auténtico es el jovial el amigable el condescendiente el talante que disfruta con las encantadoras trivialidades del arte con las habilidades inocuas con gracias intencionadas el que pone una afectuosa receptividad en lo que contempla como si a su manera el pintor hubiera disfrutado el aboróndolo los repollos y cacerolas de los bodegones holandeses los afilados dedos y el oreado velo de las madonas tardías los pequeños pastorales escépticos paisajes de azules montañas hay días de terrible fastidiosa nostalgia pesadas ceremonias religiosas de intelecto en que el esfuerzo vulgar y los logros minúsculos aburren y sólo lo mejor lo mejor de lo mejor consigue no discutir en esos momentos somos unos implacables aristócratas del gusto miguel ángel no nos parece indiscutible ni nos satisface rafael por entero la galería uffici no es sólo rica en cuanto a sus pertenencias sino también peculiarmente afortunada en ese espléndido rasgo arquitectónico si se puede llamar así por el cual aparece unida el río a la ciudad mediando a las principales salas del palacio de los piti difícilmente el luf y el vaticano producen tal sensación de prolongado encerramiento como esos largos pasadizos que se proyectan sobre la ciudad y el río estableciendo una suerte de inviolada transición entre esos dos palacios del arte recorrimos la galería en la cual los preciosos dibujos obras de eminentes manos cuelgan límpidos y grises sobre el torbellino murmurante del turbio arno hasta llegar a los ducales salones de piti ducales aunque sin embargo haya que reconocer a sí mismo que resultan deficientes como salas de exhibición y que debido a sus ondas ventanas y a sus macizas molduras sólo una luz debilitada llega hasta las paredes y lo que pende de ellas pero la densidad de obras maestras hace que parezca surgir de ellas un aura que las ilumina además de que las grandes salas con sus soberbios sombríos techos sus muros exteriores en espléndida penumbra y el melancólico esplendor con que los granados lienzos se muestran en sus respectivos desgastados marcos dorados son por sí mismas tan bellas como los rafaeles y tizianos que en ellas se exhiben tan insuficientemente nos demoramos un poco ante algunos de esos rafaeles y tizianos pero veía a mi camarada impaciente y debí tolerar que acabase llevándome directamente a la meta de nuestro recorrido la más hermosa virgen de rafael la madonna de la silla de todas las grandes pinturas del mundo me parecía aquella con que menos crítico se podía ser ninguna manifiesta menos el esfuerzo menos el mecanismo del efecto y del ineludible desfase entre concepción y el resultado que en alguna medida casi ninguna obra maestra deja de delatar graciosa humana cercana a nuestra simpatía como es carece de todo amaneramiento de todo método carece casi de estilo transparenta una sincera delicadeza y un sentido instintivo de la armonía que le hace parecer fruto de una exhalación espontánea de genialidad es una figura que provoca en el espectador una apasionada ternura que no sabe si atribuir a su pureza celestial o a su terrenal encanto uno queda sin remedio embriagado por la fragancia del más primoroso esplendor de la maternidad que jamás floreció en la tierra eso es lo que yo llamo una pintura excelsa dijo mi compañero tras un rato de silenciosa contemplación y puedo hablar con propiedad porque la he copiado tan frecuente y minuciosamente que podría reproducirla con los ojos cerrados otras obras son de Rafael pero esta es Rafael mismo otras podrían ser ensalzadas calibradas calificadas explicadas descritas pero esta es la única que sólo puede ser amada y admirada no sé con qué semblante Rafael se movería entre sus conciudadanos mientras estuvo tocado por esa gracia divina pero después de eso amigo mío no podía hacer otra cosa sino morir el mundo ya no tenía nada más que enseñarle piense un poco sobre ello amigo mío y concluirá que no estoy desvariando imagínese que contempla esa imagen perfecta no durante un momento o durante un día entero o en un feliz sueño o en un enfebrecido arrebato que contempla esa imagen no como el poeta que por un repentino ramalazo de inspiración esboza unas frases o perqueña una inmortal estanza o aún más imagínese que la contemplaba mientras la estaban pintando siguiendo durante días la lenta labor del pincel con los sórdidos efluvios de la vida diaria interfiriéndose entre tanto y la imagen fija radiante perfectamente perfilada en la cabeza del artista cabeza que le debía doler de pura atención creativa qué maestría ciertamente pero asimismo qué capacidad de ver más allá no piensa repliqué yo no piensa que bien pudo servirse de una modelo y que esa joven bella mujer por bella y joven que fuera la tal mujer eso no desmerecería el milagro por supuesto que una modelo pudo sugerirle cosas y posiblemente la joven posaría con una sonrisa pero entre tanto la idea del pintor ya habría tomado alas y ningún rastro humano por encantador que sea puede entonces empañar con su relativa vulgaridad esa idea el pintor vio la hermosa figura en su dimensión perfecta llegó a esa visión sin vacilar sin apenas esfuerzo de alas comulgó con ella e hizo que su pureza se revistiese de una más neta y terrible verdad que la pudiese contemplar de la misma manera que el perfume complementa a la rosa esto es lo que suele llamar idealismo una palabra de la que se ha abusado hasta la saciedad pero cuyo fondo es válido eso creo yo absolutamente querida madonna a la vez modelo y musa te emplazo a que desde mi fe condición de idealista retomado un idealista sin embargo dije con cierta jocosidad queriéndole incitar a que prosiguiese con su disertación un idealista sin embargo es un señor que le dice a la naturaleza personificada en una bella muchacha no eres lo que debieras tu finura es grosería tu luz oscuridad tu gracia desmaño debieras en vez de eso ser así y así no se le podría alegar eso al idealista se volvió hacia mí casi enfadado pero al percibir el hálito cordial que traté de poner en mi sarcasmo sonrió con gravedad mire el cuadro me dijo y déjese de irreverentes burlas eso sí es realismo auténtico no tiene explicación alguna hay que sentir la llama a la naturaleza y a la bella muchacha nada les dice que ellas no le puedan perdonar a la chica les dice acéptame como tu amigo artista préstame tu bonito rostro confía en mí ayúdame y tus ojos constituirán la mitad de mi obra maestra nadie como el artista ama ni respeta tanto la rica realidad de la naturaleza su imaginación no cesa de acariciarla de adularla esa clase de artista conoce el peso de lo real de lo fáctico y que Rafael lo sabía lo puede usted juzgar por ese retrato suyo de Tomaso y Grami que se haya detrás de nosotros pero asimismo la fantasía le acecha como Ariel al príncipe dormido sólo ha existido un Rafael pero a pesar de ello no va uno dejar de aspirar a ser también un artista como le dije la pasada noche los días gloriosos han concluido es difícil hoy en día ser arrebatado por una visión debemos mirar mucho más pero meditando sí que podemos aún alcanzar lo ideal redondearlo afinarlo perfeccionarlo el resultado el resultado su voz se puso a temblar y fijó de nuevo sus ojos en el cuadro cuando me miró de nuevo los tenía invadidos por las lágrimas el resultado puede que sea inferior a eso pero todavía puede ser bueno puede ser grande exclamó con vehemencia puede colgar de una pared durante años en excesa compañía y mantener viva la memoria del artista imagínese ser conocido por la humanidad de ese modo permanecer expuesto aquí a través de los lentos años y ser contemplado por las diferentes generaciones y todo gracias a la prespicacia de un ojo y una mano que ya forman parte del polvo de los siglos sirviendo de deleite y ley para la gente de todas las épocas haciendo de la belleza su fuerza y de la pureza su ejemplo el cielo impida dije sonriendo el cielo impida que por mi culpa amaine el viento que hincha sus velas pero no piensa que además de su genio poderoso rafael poseía una feliz buena de la que hemos perdido el secreto hay hay personas yo conozco algunas que niegan que estas imprecables madonas sean otra cosa que guapas rubias de esa época oreoladas con el toque rafaelesco toque al que acusan de profano dado dado que las avideces estéticas y religiosas del pueblo suelen andar mezcladas debió de existir una fuerte demanda de santas vírgenes llamativas y adorables y pudo ser eso a fin de cuentas lo que dio la adecuada firmeza a la mano del artista pero me temo que en la actualidad ya no exista tal demanda mi camarada pareció dolorosamente confundido el trallazo de escepticismo le hizo temblar acto seguido sacudió la cabeza con su prime presunción siempre existirá demanda exclamó esa inefable madonna responde a un anhelo eterno del corazón humano lo que ocurre es que las almas piadosas suelen ocultar ese anhelo les da casi vergüenza manifestarlo pero cuando una de esas obras aparece la fe aumenta vigorosa aunque como podía aparecer precisamente ahora con generación tan corrompida como es la nuestra no podría proceder de un mero encargo aunque si tal vez si el encargo viniese y anunciado con trompetas de la misma iglesia católica y le fuese ofrecido un genio de la pintura que se hallase en un momento dulce de inspiración pero la verdad es que a estas alturas sólo puede brotar de una base de trabajo y cultura apasionados ¿cree realmente que esas madonas pueden dejar de producirse mientras de tiempo en tiempo nazca en el mundo alguien con una visión artística de alcance el hombre el hombre que las pinte lo habrá pintado todo el tema posibilita la absoluta perfección en el color la forma la expresión la composición puede ser lo sencillo que se quiera y a la vez rico fíjese en la carne del niño desnudo observe la divinidad que irradia fíjese en el atuendo en el amplio y casto ropaje de la madre piense en la profundidad que se desprende del tema tan sencillo mire ante todo el rostro de la madre y su inefable capacidad de sugerencia reparen su mezcla de alegría y pesar en la ternura de venida veneración y en la veneración teñida de intuida piedad contemple en fin el conjunto entero la perfección del trazo y el hermoso colorido irradiando verdad belleza maestría exclamé si no estoy equivocado usted tiene una obra maestra en ciernes si pone en ella todo lo que me dice logrará algo aún mejor que el propio rafael cuando haya finalizado su cuadro hágamelo saber y por lejos que me halle en este ancho mundo correré a florencia a rendir homenaje a su madonna del futuro enroje enrojeció intensamente exhalando un profundo suspiro medio protesta medio resignación no se refiere a mi trabajo en tales términos detesto esa costumbre moderna de hacer publicidad antes de tiempo una gran obra necesita silencio privacidad misterio incluso y así mismo usted sabe lo cruel que es la gente lo frívola lo incapaz de imaginar a alguien queriendo pintar una madonna a estas alturas llegan al extremo de burlarse porque se han burlado de mi señor mío su rubor viró aquí del rojo al escarlata no sé qué me lleva a ser tan franco y confiado con usted tal vez es que me parece incapaz de reírse de mí mi querido joven amigo y me puso la mano sobre el hombro merezco un respeto sea cual sea mi talento soy honesto nada de grotesco hay en tener una ambición pura y dedicarse la vida entera había algo tan profundamente sincero en su mirada y en su tono que seguir sosacando le hubiera parecido impertinente por fortuna tuve repetidas oportunidades de saber más de él porque nos vimos muchas otras veces durante dos semanas cada día nos citábamos para ir a ver pinturas conocía tan a fondo la ciudad había caminado y se había entretenido tanto en sus calles iglesias y galerías estaba tan íntimamente versado en el pasado fuese este importante otro ascendente se hallaba tan imbuido del genio local que era casi un ideal cicerone y me producía gran contento el poder prescindir de mi guía turístico y recorrer de primera mano gracias a su caudalosa charla hechos y opiniones hablaba de Florencia como de un amante dando a entender que la pasión venía de lejos le había entregado por completo su corazón desde que por primera vez la viera es costumbre referirse a las ciudades en femenino dijo pero hacer de ello una norma es un monstruoso error es Florencia del mismo sexo que Nueva York o Chicago no de las tres es la única auténtica mujer uno siente lo mismo que un adolescente respecto una bella madura fémina compasado que se ve irremisiblemente arrastrado hacia ella por una corriente de galantería esa desinteresada pasión parecía obrar en mi camarada a modo de sustitutivo de los habituales vínculos sociales llevaba una vida solitaria en apariencia no se preocupaba más que de su trabajo me envanecía pues que hubiera simpatizado con mi frívolo ego y que sacrificase generosamente horas preciosas así lo eran para él en mi compañía muchas muchas de esas horas las pasamos entre pinturas de época temprana de esas en que Florencia es tan rica y una u otra vez volvimos a preguntarnos si esas jóvenes floraciones del arte no tenían una vital fragancia y un sabor más precioso que el fecundo saber que resumaban las piezas más tardías a menudo nos demorábamos en la capilla sepulcral de San Lorenzo y contemplábamos el guerrero de Miguel Ángel de adusto semblante y sentado como algún atroz genio de la duda meditando tras su eterna máscara sobre los misterios de la vida estuvimos más de una vez en los pequeños aposentos del convento en que Fran Gerico había trabajado y en donde parecía que un ángel le hubiese guiado la mano y de los dispersos rocíos y las tempranas melodías de los pájaros recogíamos sensaciones que hacían que caminar entre esos vestigios nos pareciese un paseo matutino por el jardín de algún convento monacal hacíamos esto y mucho más caminábamos por oscuras capillas por húmedos patios y polvorientas estancias de palacios en busca de preciosos fragmentos de frescos y de ignotos tesoros escultóricos me hallaba más y más impresionado por la asombrosa originalidad de las ideas de mi compañero cualquier cosa podía servir de pretexto para una de sus extravagantes idealizadas ensoñadoras rapsodias nada podía ser visto o comentado sin que tarde o temprano acabase en un deslumbrante discurso sobre lo verdadero lo bello lo bueno si mi amigo no era un genio si que era ciertamente un monomaníaco y me fascinaba observar las extrañas luces y sombras de su carácter que le hacían parecer un habitante de otro planeta porque ciertamente el nuestro parecía conocerlo bien poco viviendo y moviéndose en su exclusiva y reducida provincia del arte era imposible concebir criatura menos contaminada por el mundo y a menudo llegué a pensar si no era una imperfección de su talante artístico el que no tuviera al menos algún inofensivo vicio a veces me divertía mucho recordar que pertenecía a nuestra común ladina estirpe yanqui pero después de todo nada podía delatar mejor su origen americano que ese exagerado fervor estético la intensidad de su devoción era un claro signo de su condición de converso los nacidos en el ámbito europeo conllevan mejor la relación con el entusiasmo y confort además le poseía nuestra característica desconfianza respecto a la discreción intelectual y nuestro peculiar gusto por los superlativos sonoros como crítico era más generoso que justo y sus más suaves calificativos aprobatorios eran estupendo trascendental e incomparable la admiración de calderilla le parecía moneda indigna de un caballero y sin embargo sincero como era intelectualmente su personalidad no dejaba de ser un misterio sus declaraciones eran semideclaraciones y en las alusiones a su trabajo y a las circunstancias del mismo se teñían de una difusa ambigüedad era modesto y orgulloso y nunca hablaba de sus asuntos domésticos evidentemente era pobre sin embargo debía disponer de siente independencia económica ya que se podía permitir ufanarse de que su dedicación a la belleza ideal jamás le había reportado un centavo su pobreza suponía yo era el motivo de que nunca me invitase a su domicilio ni mencionase donde se hallaba nos citábamos siempre en alguna plaza pública o en mi hotel donde solía invitarle a comer aunque de un modo deliberadamente espontáneo de modo que no pareciese que me movía la caridad parecía andar siempre hambriento lo cual hacía un poco las funciones de vicio con que al menos redimirse un poco me había propuesto no hacerle preguntas indiscretas pero cada vez que nos veíamos aventuraba cierta respetuosa alusión a su magnum opus para saber si iba progresando estoy en ello con la ayuda de dios decía con sonrisa grave la cosa marcha tengo la gran ventaja de que lo mal gasto el tiempo estas horas que pierdo con usted en realidad las aprovecho a fondo me resultan altamente sugestivas al igual que el alma verdaderamente religiosa vive en continua devoción el genuino artista se halla siempre trabajando se apropia de lo que va encontrando extrae preciosos secretos de lo que circula ante sus ojos si supiese usted como gozo observando de cada ojeada saco un rasgo de luz de color de relieve y cuando regreso a casa deposito lo recogido en el regazo de mi madonna oh no estoy ocioso no nula die sine line un día fui presentado en florencia a una dama americana cuyo salón constituía un atractivo punto de encuentro para residentes extranjeros vivía en un cuarto piso y no era rica pero ofrecía a sus visitantes muy buen té opcionales pastelitos y conversación relajada su charla tenía primordialmente sabor estético pues la señora Coventry era muy aficionada al arte como era bien sabido su apartamento era una especie de palacio piti aupetipis poseía poseía docenas de maestros tempranos un puñado de peruguinos en el comedor un giotto en el tocador un andrea de salto sobre la chimenea de la sala de estar respaldada por esos tesoros y por innumerables pronces mosaicos platos de mayórica y carcomidos pequeños dípticos representando huesudos santos sobre paneles dorados nuestra anfitriona gozaba de la dignidad de una alta sacerdotisa de las artes sobre el pecho llevaba siempre una vistosa copia en miniatura de la madonna de la silla habiendo ido poco a poco ganándome su confianza una noche le pregunté si conocía a ese notable individuo Teobaldo le conozco exclamó claro que conozco al pobre Teobaldo toda Florencia le conoce su cabello rojo su chaquetón de terciopelo negro sus interminables arengas sobre lo bello y su portentosa madonna que ningún ojo mortal ha visto jamás y de la que la mortal paciencia de la gente ha desesperado de aguardar ya nada realmente exclamé no cree usted en la existencia de esa madonna mi querido ingenuo joven replicó mi sabia amiga se ha dejado usted convencer bien todos creímos en él una vez cuando recién llegado a Florencia tomó la ciudad por asalto como mínimo parecía un nuevo Rafael nacido de entre los hombres y con el que la pobre querida América iba a enriquecerse grandiosamente su patrimonio acaso no tenía el mismo cabello de Rafael cayéndole sobre los hombros y sí el cabello tal vez pero desde luego no la cabeza le otorgamos crédito total creímos en lo que nos decía y lo pregonamos a los cuatro vientos las mujeres morían por ser retratadas por él y quedar así mortalizadas como la geoconda de Leonardo decretamos que su estilo era en gran medida como el de Leonardo misterioso inescrutable fascinante sobre todo misterioso ciertamente lastima que ese misterio fuera el principio y el fin del todo porque los meses fueron pasando y el milagro se iba prosponiendo nuestro maestro nunca llegaba a mostrar su obra maestra pasaba horas en las galerías e iglesias inmóvil meditando y contemplando hablaba cada vez con más intensidad sobre lo bello pero el pincel sobre el lienzo no parecía llegar nunca a aplicarlo todos contribuimos financieramente a la gran obra pero como no había manera de que nos la mostrase la gente comenzó a reclamar su dinero yo fui de quienes confiaron hasta el final llevé mi devoción hasta el mismo punto de posar para él si quienes confiaron hasta el final si hubiese visto usted la horrible imagen que de mí pergueñó admitiría incluso una mujer cuya vanidad fuera llevar bien puesto el sombrero hubiera acabado decepcionada el hombre no parecía tener las mismas nociones de dibujo su punto fuerte alegaba era el intenso sentimiento que ponía en lo que hacía pero es un consuelo cuando a una le han retratado como a una defesio saber que la obra ha sido realizada por un particular intensidad uno tras otro lo confieso fuimos perdiendo la fe en él y Teobaldo no movió un dedo para evitarlo a la menor insinuación de que estábamos cansados de esperar y queríamos que nos mostrara ya el cuadro se alejaba encolerizado una gran obra requiere tiempo contemplación privacidad misterio gente de poca fe nos decía a lo que respondíamos que no pedíamos ver la obra acabada que la tragedia en cinco actos durase lo que quisiera que nosotros sólo queríamos vilumbrar algo para dejar de bostezar algo que no costara nada un simple lever derriti alzar la cortina pero a esto el pobre hombre se empezó a tener por un genio incomprendido o perseguido un alma ignorada y ya no quiso saber nada de nosotros a partir de ese instante creo que ahora me hace el honor de considerarme algo así como el cabecilla de una conspiración para abortar de raíz su gloria una gloria que lleva gestionándose veinte años pregúntele si me conoce y le dirá que soy una horrible y fea vieja que juró su destrucción porque no pudo retratarla cual la flora de Tiziano imagino que desde entonces no ha tenido sino ocasionales seguidores inocentes extranjeros como usted que le toman en serio el monte está aún de parto no hemos oído que el ratón haya todavía nacido de vez en cuando coincido con él en alguna galería entonces fija sus grandes ojos oscuros en mí con alta indiferencia como si yo fuera una mala copia de un sassoferato hace bastante tiempo oí que estaba realizando estudios para una Madonna que iba a ser el resumí de todas las otras Madonas de la escuela italiana al igual que aquella antigua Venus que tomaba la nariz de una obra famosa y el tobillo de otra magnífica idea ciertamente las partes pueden incluso que lleguen a estar bien pero cuando pienso en mi desgraciado retraso tiembro de pensar cómo será el todo ha confesado bajo ruego de solemne secreto su sorprendente propósito a cincuenta espíritus selectos gente que ha logrado le aguanten durante cinco minutos supongo que debe esperar a que alguno de ellos lo hagan algún pedido lo que no le puede reprochar porque el cielo sabe cómo vive deduzco por su rubor dijo mi anfitriona con franqueza que usted ha sido uno de los honrados por la confidencia de Teobaldo no es preciso que se avergüence de ello mi querido joven amigo un hombre un hombre de su edad no pierde nada en poseer cierta generosa credulidad sólo concédame que le dé un pequeño consejo mantenga su credulidad fuera del bolsillo no pague por la pintura hasta que le sea entregada porque imagino que no le habrá consentido ni el menor atisbo de la misma como tampoco lo habrá hecho con los cincuenta predecesores suyos en la fe hay gente que incluso duda que haya ninguna pintura que ver creo que si alguien lograra introducirse en su estudio encontraría como sucedía en aquella historia de Balzac un mero montón de incoherentes garabatos y en madurnaduras un revoltillo de pintura inane escuché toda esta acre narración en perplejo silencio sonaba dolorosamente plausible y no disentía de cierta tímida sospecha que rondaba por mis adentros mi anfitriona era una mujer inteligente y presumiblemente una persona generosa determiné a guardar los acontecimientos para tener mi propia opinión posiblemente ella tuviera razón pero si estaba equivocada qué cruel equivocación su relato de las excentridades de mi amigo hizo que me sintiera impaciente por verle de nuevo y examinarlo a la luz de la opinión pública en nuestro siguiente encuentro le pregunté de inmediato si conocía a la señora Cavendry me puso la mano en el brazo y sonrió amargamente se ha aprovechado de su galantería ¿verdad? me pregunto es una mujer estúpida frívola y cruel y pretende ir de seria y amable parlotea sobre la segunda época de Giotto o sobre el amorío entre Vitoria Colonna y Miguel Ángel como si Miguel Ángel viviera al otro lado de la acera y la guardasen para una partida de cartas pero sabe tampoco de arte y de las condiciones en que se produce como yo de budismo esa mujer profana el lenguaje sacrado añadió con mayor vehemencia tras una pausa solo le interesas como alguien con quien compartir tazas de té en ese horrible mendaz y pequeño salón que posee con sus peruguinos de relumbrón no eres capaz de ejecutar una obra cada tres días y dejarle que la vea junto a su círculo de amigos te dirá sin eufemismos que eres un impostor hice el intento de comprobar la exactitud de cuanto me había dicho la señora Coventry durante un paseo avanzada la tarde por la antigua y tranquila iglesia de San Miniato situada en uno de los montículos desde los que se domina la ciudad y para acceder a la cual se debe recorrer un camino de piedras bordeado de cipreses que se diría conduce a un cementerio ningún lugar podría parecer más propicio para un rato de descanso que la terraza frente a la iglesia desde la que acodados en la barandilla podemos contemplar con tranquilidad la alternancia del mármol amarillo y negro en la fachada carcomida por el tiempo y la leve flora que el viento ha sembrado en los intersticios pudiéndose ver además abajo las grandes cúpulas y la selvestre torre de Florencia y arriba las azuladas anchas cimas de la montaña a cuyos pies está depositada esa pequeña maravilla de ciudad había propuesto para alejar el recuerdo evocado al mencionar a la señora Coventry que Teobaldo y yo fuésemos la noche siguiente a la ópera en donde daban una obra escasas veces representada pero declinó mi ofrecimiento como yo ya me imaginaba había ya observado que reservaba celosamente sus noches y nunca aludía al modo como las pasaba me ha recordado usted alguna vez dije sonriendo la bella perorata del pintor florentino en el Loretasio de Muzret no hago daño a nadie paso los días en mi estudio los domingos voy a anunciar a Santa María los monjes creen que tengo buena voz así que me visten con una túnica blanca y un gorro rojo y me hacen participar en el coro en donde a veces ejecuto algún pequeño solo con las únicas ocasiones en que estoy rodeado de gente al anochecer visito a mi amada y si la noche es hermosa la pasamos en su balcón no sé si usted tiene un amor y si ese posee palcón pero si tiene esa suerte ciertamente es mejor que tratar de hallarle encanto a una pintura dona de tercera fila pero si tiene esa suerte ciertamente es mejor que tratar de hallarle encanto a una prima dona de tercera fila no me dio una respuesta inmediata pero al poco se giró hacia mí con solemnidad es usted capaz de contemplar a una mujer hermosa con ojos reverentes realmente dije creo no ser tímido pero tampoco me gustaría tenerme por atrevido le pregunté a qué diablo se refería pero no fue sino cuando le aseguré que si me era posible conciliar y admirar a una mujer bella con el respeto que él me comentó con aire como misterioso como religioso que estaba en disposición de poderme presentar a la más bella mujer del mundo una belleza con alma a fe mía exclamé que es usted en extremo afortunado me complacerá conocer a la admirable conjunción la belleza de esa mujer respondió es una lección una enseñanza moral un poema la estudio a diario por supuesto que antes de despedirnos me apresuré a recordarle la promesa que me había hecho o lo que tenía todos los vistos de serlo al menos sí me dijo aunque de algún modo ello venga a ser una especie de violación de la privacidad en la que hasta ahora había admirado esa belleza a esto se le llama amistad querido amigo jamás una mención a la existencia de esa mujer había salido de mis labios pero ciertamente que con la familiaridad se pierde el sentido real de las cosas y quizá usted pueda arrojar alguna nueva luz sobre lo que vea quizá pueda ofrecerme una opinión más imparcial quedamos en ir a una hora convenida a una antigua casa en el corazón de Florencia en las inmediaciones del mercado vecino una vez allí ascendimos por una oscura y empinada escalera hasta llegar a lo alto del edificio la bella mujer que Teobaldo se proponía presentarme parecía estar celosamente preservada tan por encima de la línea de visión común como la bella en lo alto de su torre sin llamar entró en el oscuro vestíbulo de un pequeño apartamento y abriendo de golpe una puerta interior me hizo penetrar en una pequeña sala sentada a una mesa junto a una lámpara se hallaba una mujer vestida de negro trabajando en un bordado cuando vio a Teobaldo le miró tranquila y le sonrió pero al verme a mí hizo un gesto de sorpresa y se levantó de pronto de un modo graciosamente solemne Teobaldo avanzó hacia ella tomó su mano y la besó con indescriptible aroma de trato inmemorial al inclinar la cabeza me miró interrogativo y creo que ella se ruborizó aquí tiene a Serafina me dijo Teobaldo con desparpajo animándome a acercarme acto seguido le indicó a ella te presento a un amigo y a un amante de las artes me saludó con una leve referencia y me invitó a sentarme la mujer más bella de Italia resultó ser una persona de opulento aspecto italiano y gran sencillez de maneras se sentó de nuevo junto a la lámpara con su bordado pareciendo no tener nada que decir Teobaldo inclinándose hacia ella en una especie de platónico éxtasis le preguntó sobre unas cuantas paternales cuestiones tales como su salud si le preocupaba algo sobre sus quehaceres sobre cómo iba al bordado el cual examinó minuciosamente invitándome a que lo admirara yo también se trataba de una especie de vestimenta eclesial satén amarillo adornado con un elaborado diseño a base de plata y oro la mujer le respondió con una voz plena rica pero también con una brevedad que yo no supe si atribuir a una innata reserva o al simple embarazo ante mi presencia había ido esa mañana a confesarse también había ido al mercado y comprado un pollo para comer parecía muy feliz no tenía de que quejarse excepto de la gente que le había encargado la vestimenta y le proporcionaba los materiales puesto que el hilo de plata suministrado era un tanto pobre para una prenda que al fin de cuentas dijo tenía tanto que ver con Dios de tanto en tanto a la vez que seguía elaborando lentamente con la aguja alzaba los ojos y me echaba un vistazo que en un principio parecía detonar simple plácida curiosidad pero en el cual al repetirse creí percibir el oscuro destello de un intento de establecer cierta complicidad conmigo al margen de nuestro compañero mientras y sin dejar de atender el requerimiento de reverencia de Teobaldo consideré los merecimientos de la mujer con relación a las alabanzas que mi camarada me había hecho de ella que en efecto era una hermosa mujer sólo lo percibí tras recobrarme de la gran sorpresa de encontrarme ante alguien carente de la frescura de la juventud su belleza sin embargo era de esa clase que al perder la lozanía no pierde su esencial encanto encanto que reside principalmente en la forma en la estructura y como Teobaldo diría en la composición era una mujer ancha abundante la frente baja y los ojos grandes morena y pálida el espeso cabello pardo le caía bordeando las orejas y las mejillas y cubría su cabeza de un modo tan casto y digno que se hubiera dicho el velo de una monja el aplomo y porte de la cabeza poseían admirable libertad y nobleza libertad que cuando parecía a punto de transgredir cierto límite corregía discretamente con un púdico recogimiento del rostro que sabía armonizar de modo admirable con la mirada sostenida de sus oscuros y tranquilos ojos una sólida serena naturaleza física y el plácido temple de quien carece de nerviosismo y preocupaciones parecían ser el afortunado patrimonio de que gozaba la mujer iba vestida de color negro corriente y prosaico excepto el pañuelo azul oscuro que plegado le cruzaba el pecho dejando ver un fragmento de su robusto cuello sobre el pañuelo se hallaba prendida una pequeña cruz de plata la tal serafina me produjo una gran admiración a la vez que una considerable reserva cierta mansa apatía intelectual suele estar relacionada con este tipo de belleza apatía que la completa y enriquece pero lo que esta burguesa egeria delataba si se la observaba con atención era antes bien una acusada inadida mental pudo haber existido alguna vez cierta pálida luz espiritual en su rostro pero hacía tiempo había empezado a extinguirse y además sin tapujos estaba hablando algo gruesa mi decepción se convirtió en completo desencanto cuando Teobaldo como queriendo favorecer mi disimulada inspección le comentó a su amiga que había poca luz en la sala y que de seguir así se estropearía la vista se levantó pues y tomó de la repisa de la chimenea un par de veras que encendió y colocó sobre la mesa fue a iluminarse adecuadamente la pieza que me di cuenta de lo mayor que era la buena señora además que no es que estuviese demacrada gastada envejecida es que simplemente su aspecto era vulgar el alma de que Teobaldo me había hablado no correspondía ni de lejos a lo que se hubiera esperado de ella su profundo misterio se reducía a una mera blandura maternal en labios y cejas e incluso se podía asegurar que su peculiar inclinación de cabeza más que un rasgo de humilde bondad era producto de la continua labor con el bordado o hasta podía ser fruto de algo menos inocente porque a pesar de su simplicidad mental la altiva costurera daba de algún modo a entender que se tomaba la situación bastante menos seria que su amigo así cuando él se alzó para encender las velas ella me miró una rápida e inteligente sonrisa tocándose la frente con el dedo índice a lo que yo por un instintivo sentido de lealtad compasiva hacia el pobre Teobaldo mantuve el rostro impasible lo que provocó que ella se encogiese levemente de hombros y volviese a su trabajo ¿Cuál debía de ser la relación que existía entre la singular pareja? ¿Era él un ardiente amigo o un reverentísimo amante? ¿Le vería a ella como un excéntrico joven cuya benevolente admiración por su belleza no le desagraba consentir a cambio del pequeño coste de dejarle subir a su pequeño piso para charlar con él con su decente y sombrío atuendo su elemental gravedad y ese eclesial bordado entre las manos parecía un miembro seglar y piadoso de alguna cofradía femenina disponiendo de permiso para vivir fuera de los muros del convento o habitaba en ese piso mantenida por su amigo en confortable ociosidad afín que él pudiese disponer de un modelo perfecto eterno incorruptible exento del desgaste producido en la lucha por la vida sus bien formadas manos observé eran finas y blancas no denotaban las huellas de lo que se suele denominar un honesto trabajo y el cuadro que pinta cómo anda le preguntó a teobaldo tras una larga pausa muy bien muy bien tengo aquí a un amigo cuya simpatía y estímulo me han dado nuevo ardor y fe nuestra anfitriona se volvió hacia mí me dirigió una breve mirada inescrutable y tocándose la frente con el dedo como había hecho un minuto antes dijo con absoluta seriedad es un extraordinario genio me inclino a pensar lo mismo respondí con una sonrisa ¿por qué sonríe usted? exclamó si acaso duda venga a ver el bambino y tomando la lámpara me condujo al otro extremo del cuarto donde de la pared y un sencillo marco negro pendía un gran dibujo en tiza roja bajo el cual había un pequeño cuenco para el agua bendita el dibujo representaba un niño de muy corta edad enteramente desnudo semioculto entre los ropajes de la madre y con los dos pequeños brazos extendidos como en acto de bendecir la obra estaba ejecutada con singular libertad y fuerza y transmitía con vivacidad el sentimiento de sagrada lozanía que caracteriza la infancia la elegancia y gracia muy atractivas y muy audazmente conjuntadas hacían pensar en corellio fíjese de qué es capaz dijo mi anfitriona es el bendito bebé que perdí su imagen exacta que el señor Teobaldo me ha ofrecido como regalo además de muchas otras cosas miré un rato el dibujo que encontré inmensamente admirable volviéndome hacia Teobaldo le aseguré que si la obra se hallara expuesta con los demás dibujos de la Ufisi bajo un nombre glorioso en nada desentonaría mi alabanza pareció producible una extrema satisfacción apretó mis manos con las suyas sus ojos se llenaron de lágrimas y pareció deseoso de esplayarse en la historia del dibujo porque se levantó y se despidió de la mujer besándole la mano con el mismo dulce ardor de antes se me ocurrió en ese momento obrar con similar calantería a fin de conocer mejor la clase de persona que era cuando ella percibió mi intención sin embargo apartó la mano miró hacia el suelo con gravedad y me dirigió una seca reverencia teobaldo me tomó por el brazo y me sacó con celeridad a la calle dígame qué piensa de la divina serafina me preguntó con fervor ciertamente es una auténtica rotunda belleza respondí por un momento me miró interrogativo para enseguida verse aparentemente acometido por un torrente de recuerdos debía haber visto a la madre y el niño juntos verlos como yo los vi por primera vez la madre con la cabeza cubierta con un chal una inquietud divina en el rostro y el bambino apretado contra el pecho un verdadero doble de lo que pintara Rafael hallado por puro azar entre el vulgo regresaba yo a casa una noche de verano tras un largo paseo por el campo cuando topé con esa aparición en las mismas puertas de la ciudad la mujer me alargó la mano y yo no supe bien qué hacer decirle qué desea o caer de rodillas y adorarla me pidió un poco de dinero me pareció bella y pálida como si acabase de salir del portal de Belén le di unas monedas y la acompañé de regreso a la ciudad intuía su historia también ella sería una madre soltera arrojada al mundo para vergüenza suya sentí en mi interior que ahí tenía el tema que buscaba y maravillosamente plasmado además me vi como uno de esos antiguos artistas de convento en pleno trance visionario socorrí pues a las pobres criaturas las traté con afecto las observé como habría hecho una preciosa obra de arte como si fueran un hermoso fragmento de fresco descubierto en un claustro en ruinas un mes más tarde como hecho a propósito para intensificar y culminar el patetismo de la situación el pobre niño murió cuando ella sintió que se le estaba yendo lo sostuvo ante mí ante diez minutos para que yo pudiera ver que el dibujo que ha podido ver me imagino que habría advertido la febril precipitación con que fue realizado quise ahorrarle a la infeliz criatura el dolor de la incómoda postura tras eso aprecié doblemente a la madre ella es la más sencilla dulce y natural criatura que ha florecido en esta gran antigua tierra italiana vive inmersa en el recuerdo de su hijo volcada en agradecerme la insignificante amabilidad que tuve a bien brindarle y entrega a su religiosidad ingenua ni siquiera es consciente de su belleza mi admiración por ella nunca la ha vuelto vanidosa y el cielo sabe que nunca le he ocultado esa admiración habrá usted observado la singular transparencia de su expresión la encantadora modestia de su mirada y ¿ha visto alguna vez un semblante tan virginal? ¿una tan clásica y natural elegancia en la ondulación del cabello y en el arco de la frente? la he estudiado a fondo puedo asegurar que la conozco bien la he ido absorbiendo poco a poco mi mente está imbuida en ella y creo que ha llegado el momento de fijar de una vez mis impresiones he decidido pues invitarla por fin a posar para mí ¿por fin dice usted por fin? repetí con gran asombro ¿quiere darme a entender que nunca lo había hecho antes? ¿no? en el pleno sentido de la expresión al menos dijo Teobaldo hablando muy despacio he tomado muchas notas eso sí y he ido formándome una impresión general esto último es indispensable pero de hecho aún no lo he utilizado como modelo haciéndola posar vistiéndola e iluminándola adecuadamente ante mi caballete lo que les ocurrió en ese momento a mi percepción y a mi prudencia no sabría explicarlo creo que los perdí por entero no pudiendo reprimir una precipitada exclamación que iba a lamentar profundamente nos habíamos detenido en un recodo de la calle bajo una farola mi pobre amigo le dije poniéndole la mano en el hombro se ha demorado usted demasiado esa mujer es ya muy mayor para inspirar una madonna fue como si le hubiese golpeado brutalmente nunca olvidaré la larga lenta casi fantasmal expresión de dolor con que me respondió me he demorado demasiado una mujer muy mayor ¿está usted bromeando? ¿qué va mi querido amigo? ¿o acaso cree que esa mujer tiene veinte años? aspiró profundamente apoyándose en el muro de la casa más cercana mirándome con interrogantes y quejumbrosos ojos llenos de reproche luego se me acercó y me agarró por el brazo respóndame con franqueza ¿realmente le parece vieja? ¿está arrugada? ajada? ¿estoy yo ciego acaso? por fin comprendí la dimensión de su fantasía como uno tras otro los sigilosos años habían ido transcurriendo mientras él permanecía en su meditativa encantada Inas Nitsion siempre preparándose para un trabajo eternamente diferido me creí obligado para su bien a hacerle ver la cruda verdad siento decirle que sí está usted ciego le respondí ha estado obnubilado se le ha ido pasando el tiempo en la pura contemplación sin esfuerzo su amiga fue alguna vez joven fresca y virginal pero insisto en que eso fue años atrás de todos modos aún conserva hermosos vestigios hágala posar para usted ya sin falta me detuve aquí dado que su expresión estaba espantosamente imbuida de reproche se quitó el sombrero y se pasó el pañuelo por la frente con gesto maquinal le agradezco le agradezco que me ahorre oírlo en inglés corriente mi madonna no puede de ningún modo verse reducida menuda obra maestra saldría está vieja 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 murmuró no importa no importa su edad exclamé arrepentido de lo que había dicho no importa la impresión que ella me produzca usted posee recuerdos dispone de sus anotaciones de su talento acabe la pintura en un mes de antemano la califico ya de obra maestra y le ofrezco por ella la cantidad que usted quiera pedirme me miraba pero parecía que me comprendía escasamente está mayor está vieja continuó repitiendo maquinalmente y si ella es vieja que soy yo si su belleza se ha ajado ¿qué hago con mi impulso? ¿ha sido la vida un sueño? ¿habré admirado demasiado tiempo? ¿habré amado con demasiada intensidad? verdaderamente el encanto se había roto que la cuerda de su ilusión se hubiese aflojado nada más haberla ligera y fortuitamente rozado evidenciaba lo debilitada que se hallaba tras haber permanecido tanto tiempo tensada el sentimiento del pobre hombre de haber perdido el tiempo de haber desperdiciado su oportunidad pareció alzar en su alma olas tenebrosas de pronto bajó la cabeza y rompió llorar le 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 conduje a casa con toda ternura de que fui capaz sin tratar de aliviar su pena a fin de que recuperase el sentido de la ecuanimidad ni de rectificar la dura verdad de lo que había dicho cuando llegamos a mi hotel intenté convencerle de que entrase tomemos un buen vaso de vino le dije sonriendo a la salud de su madonna para que la termine por fin alzó la cabeza con un brusco impulso meditó unos instantes con el entrecego exageradamente fruncido y dándome la mano exclamó la acabaré la acabaré en un mes mejor aún en quince días después de todo la tengo aquí dentro y se dio un leve golpe en la frente por supuesto que ser afina es vieja sin menoscabo alguno puede permitirse ser calificada así una mujer que ha hecho que veinte años transcurriesen como veinte meses vieja vieja claro señor mío porque ella es eterna quise asegurarme de que llegaba sano y salvo a su domicilio pero se despidió de mí yéndose con aire el resolutivo silbando y brandiendo su bastón aguardé un momento y enseguida le seguí a distancia observándole cruzar el puente de santa trinidad al llegar a la mitad se detuvo súbitamente como si de pronto el entusiasmo se le hubiese evaporado y se inclinó sobre el parapeto mirando hacia el río que fluía abajo cuide que no me viera confieso que pasé diez minutos de intensa zozobra pero al final se recobró de nuevo y continuó el camino aunque con mayor lentitud y con la cabeza baja que yo había provocado que el pobre teobaldo hubiera hecho un más audaz uso de su nutrido caudal de sapienza y buen gusto y que se dignase descender hasta los terrenos del vulgar esfuerzo y el azar de la producción artística me lo dio a entender en un principio su prolongado silencio sin ausencia clamorosa pero tras varios días sin visitarme ni enviarme unas líneas y sin encontrarme en los habituales lugares en que solía las galerías la capilla de san lorenzo o el gran lienzo de verdor a lo largo del paseo casín que tanto solas proporciona a los ocupantes de los variopintos carruajes que por allí circulan y empecé a temer que lo hubiera ofendido fatalmente y que en vez de haber dado alas a su talento lo hubiese paralizado de modo brutal tuve la temible sospecha de que lo habría hecho enfermar mi estancia en florencia tocaba ya a su fin y era importante que antes de reanudar mi viaje me asegurara de lo sucedido hasta el fin Teobaldo había hecho de su domicilio un misterio y no tenía idea ahora de donde visitarlo lo mejor que podía hacer era preguntar a la bella del mercado vecchio y confieso que me sentí también impulsado a ello por ciento y satisfecha curiosidad respecto a la mujer tal vez había yo sido injusto y en realidad era tan inmortalmente fresca y hermosa como él la veía sea como fuere estaba ansioso de contemplar una vez más a la madura hechicera que había logrado que veinte años transcurrieran como veinte meses conforme a eso me dirigí una mañana a su domicilio subí la interminable escalera y llegué hasta la puerta estaba entreabierta y mientras dudaba si entrar una sirvienta menuda apareció repiqueteando en el cubo vacío que llevaba como si viniese de desempeñar algún agradable cometido la puerta interior estaba también abierta así que crucé el pequeño vestíbulo y penetré en la sala en que fuera recibido la otra vez no tenía el aspecto de la otra noche la mesa o mejor un extremo de la misma se hallaba preparada para un supuesto tardío desayuno y a ella se encontraba sentado un caballero un individuo al menos de sexo masculino que estaba dando buena cuenta de un bistec con cebolla y una botella de vino a su lado en amigable proximidad se hallaba la señora de la casa su actitud cuando yo entré no era precisamente la de una hechicera con una mano sujetaba sobre la falda una bandeja de humeantes macarrones y con la otra sostenía uno de los suculentos filamentos de pasta y lo deslizaba con suavidad garganta abajo sobre el extremo no cubierto de la mesa estaban alineadas media docena de pequeñas esculturas encaradas por parejas y hechas de una tosca y coloreada sustancia que parecía terracota brandiendo el cuchillo con ardor el hombre parecía hallarse disertando sobre sus méritos personales la sombra que sin poderlo evitar hice en la puerta provocó que mi anfitriona se tragase de golpe el macarrón y se alzase de su asiento a toda prisa lanzando una áspera exclamación con el rostro sonrojado me di cuenta de inmediato que valía la pena haber descubierto este secreto que no imaginaba de la señora serafina y que el mejor modo de saber más acerca de él era darlo por sentado recurrí a mi mejor italiano sonreí hice una reverencia y me excusé por mi intrusión en un instante pues si no logré disipar la irritación de la dama al menos estimule su prudencia dándome la bienvenida me invitó a tomar asiento el individuo era otro amigo suyo me aclaró con sonrisa casi afable también un artista el hombre se limpió el mostacho y se inclinó con gran amabilidad solo con verlo supe que era de los que saben hacer frente a cualquier situación deduje que era el autor de las estatuillas sobre la mesa y también alguien que sabía reconocer en cuanto lo veía a un forestier extranjero dispuesto a gastarse el dinero era un hombre pequeño nervudo con una astuta atrevida y levantada nariz unos agudos pequeños ojos negros y un mostacho de puntas levantadas en un lado de la cabeza llevaba con garbo un pequeño casquete de terciopelo y pude observar a sí mismo que llevaba los pies enfundados en unas brillantes chinelas al indicarle serafina con mucha seriedad que yo era amigo de teobaldo rompió hablar en ese extravagante francés de que son tan pródigos los italianos y declaró con fervor que teobaldo era un indiscutible genio le aseguro que no lo sé bien contesté encogiéndome de hombros si usted está en condiciones de afirmarlo posee una clara ventaja sobre mí no he visto ninguna obra suya excepto ese bambino admirable ciertamente el individuo afirmó que el bambino era una obra maestra un verdadero corellio era una lástima sin embargo añadió con sonrisa de entendido que el dibujo no hubiera sido hecho sobre algún pedazo de vieja tela porosa serafina intervino aquí afirmando con gravedad que tobaldo era la personificación misma del honor alguien que jamás se hubiera prestado una impostura no me veo capaz de juzgar sobre el genio de nadie dijo yo no sé nada de pintura no soy más que un pobre y simple viuda pero sí sé que el señor teobaldo tiene el corazón de un ángel y la virtud de un santo añadió sentenciosa el siniestro destello de sonrojo que le sobreviniera a saludarme aún permanecía en sus mejillas y quizá no favorecía su belleza pensé que no dejaba de ser una sabia costumbre de teobaldo visitar a la mujer sólo a la luz de las velas era un ser vulgar y su pobre adorador un poeta le tengo en una gran estima dije es por esta razón que me intranquiliza no saber de él desde hace diez días usted le ha visto acaso está enfermo enfermo el cielo no lo quiera exclamó serafina con genuina vehemencia su compañero exhaló un rápido juramento y le reprochó que no hubiera ido a visitar a teobaldo ella vaciló un momento y después esbozó una afectada sonrisa que enseguida reprimió que él venga a verme no constituye ningún problema pero no es lo mismo para mí ir a visitarle aunque se pueda visitar en verdad calificar de hombre de vida impecable teobaldo manifiesta hacia usted la más grande de las admiraciones dije le honraría mucho que alguna vez le visitara sí me admira bastante más que usted admítalo no hace falta decir que protesté con toda la vehemencia que me fue posible a pesar de lo cual mi misteriosa anfitriona confesó que no se había formado de mí en absoluto una buena imagen a raíz de la anterior visita y que al no haber vuelto teobaldo a venir a verla creía que yo le había predispuesto en contra de ella lo cual no hubiera sido hacerle ningún bien al pobre caballero se lo puedo decir dijo me ha venido a ver cada noche durante años es una larga amistad la nuestra nadie le conoce tan bien como yo por mi parte no pretendo conocerle ni comprenderle le dije representa todo un misterio para mí sin embargo me parece un poco y me toqué la frente agitando la mano serafina miró a su compañero un instante como solicitando ayuda pero él se limitó a encogerse de hombros mientras llenaba de nuevo el vaso la padrona me dirigió una mirada algo más insinuante de lo que cabría esperar de su cándida expresión es por eso que lo quiero tanto dijo la gente es tan poco benigna con tales personas se burlan de él le desprecian le engañan es demasiado bueno para este malvado mundo no es de extrañar que le parezca encontrar un vestigio del paraíso en mi pobre apartamento y si a él le parece así que puedo hacer yo el hombre tiene el extraño convencimiento casi me avergüenza decirlo de que me parezco a la santa virgen el cielo me perdone por mi parte le dejo creer lo que desee si ello le hace feliz fue muy atento una vez conmigo y no soy de quienes olvidan un favor así le recibo cada noche cortesmente le pregunto por su salud y le dejo que me mire de este lado y del otro y es que puedo decirle sin vanidad que hubo un tiempo en que sin duda fui digna de ser contemplada por otro lado no siempre resulta divertido el pobre se sienta a veces durante una hora sin pronunciar palabra o bien se pone a disertar interminablemente de arte de belleza de moral y también de otras cincuenta materias que me suenan a chino le ruego que comprenda que nunca me ha dicho nada que yo pudiera avergonzarme de oír podrá estar un poco chiflado pero es un santo exclamó su compañero que los santos estaban todos un poco locos seguro que serafina ocultaba una parte de la historia pero dijo lo suficiente como para lograr que la imagen que ofrecía del pobre teobaldo resultase intensamente patética en su exaltada simplicidad es una extraña suerte continuó tener como amigo a ese querido personaje un amigo que es a la vez menos que un amante y más que un amigo miré a su compañero que esbozaba una impenetrable sonrisa y se retorcía las puntas del mostacho a la vez que englutía un considerable bocado ¿sería él también menos que un amante? ¿pero qué quiere usted? prosiguió serafina en este duro mundo no se pueden hacer demasiadas preguntas se debe tomar lo que viene a guardar lo que se consigue durante veinte años he gozado de esa amistad y espero que a día de hoy señor no me la haya usted arruinado le aseguré que jamás se me había ocurrido tal cosa y que de ningún modo hubiera querido alterar los hábitos y convicciones de teobaldo que al fin me hallaba muy preocupado por él y sólo ansiaba oír ir ahora en su busca serafina me dio su dirección a la vez que me explicaba lo mucho que sufría las veces en que le esperaba y no aparecía si no había intentado nunca ir a verle era por varias razones la principal porque le daba miedo molestarlo tanto era el misterio de que siempre había rodeado su domicilio podría haber enviado a este caballero sugerí tímidamente exclamó el hombre teobaldo admira a la señora serafina pero a mí no me admiraría y acto seguido en confidencia con el dedo sobre la nariz es un purista me iba ya a retirar con la promesa dada a la señora serafina de que le informaría de cómo se encontraba nuestro amigo cuando su compañero que se había levantado de la mesa dispuesto al asalto me tomó con amabilidad por el brazo y me condujo ante la fila de estatuillas percibo por su conversación señor que es usted un favorecedor de las artes permítanme pues requerir su honrosa atención hacia estos modestos productos de mi ingenuidad están recién hechos acabado de salir de mi taller y nunca han sido exhibidos en público los he traído aquí para obtener el verdicto de esta querida señora que tiene muy buen criterio por mucho que pretenda lo contrario soy el inventor de este peculiar estilo de estatuilla el tema el tipo el material todo toquelas se lo ruego cójalas no tenga miedo parecen frágiles pero son irrompibles mis diversas creaciones han tenido gran éxito las admiran especialmente los americanos las conocen en toda Europa Londres París Viena puede que haya visto algunos pequeños ejemplares en París en el boulevard en concreto en una tienda de la que constituyen la especialidad y ante cuyo escaparate siempre hay gente pueden servir para adornar muy adecuadamente la repisa de la chimenea de un joven soltero o para decorar el tocador de una bella dama no puede usted así mismo hacer mejor regalo a alguien a quien desee efectuar una inofensiva broma no es arte clásico sin duda señor pero entre nosotros no es el arte clásico a veces un poco aburrido la caricatura lo burlón como dicen los franceses ha sido hasta ahora algo confinado al papel al lápiz y a la pluma mi mérito ha sido trasladarlo al arte escultórico y a este fin he inventado una suerte de compuesto plástico que me perdonará no divulgue es mi secreto señor resulta tan ligero ya lo ve como el corcho y a la vez tan firme como el alabastro le confieso con franqueza que me enorgullezco tanto de esta invención química como de la principal originalidad de mis creaciones los modelos que tiene que decir de mi modelo señor la idea es saudad no le parece acertada la vida humana por supuesto quiero decir vista con ojo satírico combinar escultura y sátira señor es mi objetivo sin que haya precedentes de ello y me enorgullece no haber fracasado en el intento como podía haber sucedido de modo estrepitoso cuando este garboso juvenal de los adornos de chimenea finalizó su persuasiva alocución tomó de la mesa una tras otra las diversas estatuillas emparejadas y las sostuvo alzadas girándolas golpeándolas con los nudillos y contemplándolas amorosamente con la cabeza inclinada hacia un lado cada pareja consistía en un gato y un mono extravagantemente vestidos y en cierta ridícula mutua actitud sentimental adolecían de cierta monotonía temática e ilustraban principalmente las diferentes fases de lo que en términos delicados puede ser denominado galantería y coquetería pero eso sí estaban realizados con destreza y expresividad dieran a la vez perfectos gatos y monos muy naturales hombres y mujeres confieso sin embargo que no los encontré divertidos no me encontraba en disposición de apreciarlos me parecieron son cínicos y vulgares el acierto de las imitaciones resultaba repulsivo mientras contemplaba de reojo al complaciente pequeño artista sosteniendo las figurillas entre sus dedos y acariciándolas con mirada cariñosa me pareció no mucho más que un simio especialmente inteligente esboce con todo una sonrisa admirativa a lo que él me alargó otra perorata mis modelos están extraídos de la vida poseo unos cuantos monos cuyas travesuras contemplo durante horas en cuanto a los gatos solo hay que mirar por una ventana trasera desde que he empezado a examinar a esas expresivas pequeñas bestias he hecho un sinfín de profundas observaciones hablando como estoy señor con un hombre de imaginación puedo decirle que mis diseños no están excesos de cierta peculiar filosofía en verdad que dudo si los gatos y monos son quienes nos imitan o si somos nosotros quienes los imitamos a ellos le felicité por esta afirmación y él continuó me hará el honor de admitir que he elaborado mis figuras con sumo detalle era preciso señor he querido obrar con libertad pero no demasiada ¿eh? solo algún rasgo ya sabe para que pueda verse en ellas tanto o tampoco como se quiera estas estatuillas con todo no abarcan toda mi capacidad de invención si usted me hace el honor de visitar mi estudio llegará a la conclusión de que mis posibilidades combinatorias son infinitas también le he de decir que elaboró estatuillas bajo pedido tal vez usted tenga algún pequeño tema producto de su filosofía de la vida señor que le gustaría ver plasmado se lo puedo llevar a cabo a su entera satisfacción y seré tan maligioso como desee permítame que le ofrezca mi tarjeta y que le recuerde a sí mismo que mis precios no son caros solo 60 francos por cada una de estas parejas y mis estatuillas duran lo mismo que si fueran bronces entre nosotros son mucho más divertidas mientras guardaba la tarjeta en el bolsillo miré a Madonna Serafina preguntándome si dispondría de alguna aptitud para distinguir los contrastes porque había tomado una de las pequeñas parejas y le estaba delicadamente limpiando el polvo con un plumero lo que acababa de ver y oír había despertado en mí tanta compasión hacia mi engañado amigo que me despedí rápidamente dirigiéndome enseguida a la casa que me había indicado la notable mujer se hallaba en una oscura esquina de la otra punta de la ciudad y presentaba un sombrío y escuálido aspecto una mujer mayor con la que topé en el portal y a la que pregunté por Teobaldo masculló una bendición y una expresión de alivio al ver que el pobre caballero tenía al menos un amigo el habitáculo del pintor parecía consistir en un simple cuarto en lo alto de la casa no obteniendo respuesta cuando llamé a la puerta la abrí imaginando que el hombre se hallaría ausente de ahí mi sobresalto cuando me lo encontré dentro con expresión extraviada y desvalida se hallaba sentado junto a la única ventana y frente a un caballete con un gran lienzo cuando entré me miró inexpresivamente sin cambiar de postura daba una impresión de sumo abatimiento y laxitud los brazos desganadamente cruzados las piernas estiradas hacia mí la cabeza casi caída sobre el pecho avancé y pude observar que el rostro se correspondía plenamente con la actitud estaba pálido demacrado sin afeitar y sus ojos tristes y hundidos no parecían reconocerme ni por asomo me había preocupado que al verme me hiciera duros reproches yo era al fin y al cabo el oficioso cruel patrono que había convertido su beatitud en amargura me alivió por tanto observar que mi irrupción no despertaba en el rencor alguno como había temido no me reconoce le pregunté ofreciéndole mi mano se ha olvidado de mí no me respondió prosiguió en su inexpresiva actitud y yo eché entonces una ojeada al cuarto lo que vi no pudo ser más elocuente desaseado sordido desamueblado aparte de un desvencijado camastro sólo disponía de lo mínimo para ser habitable a la vez era dormitorio y estudio un escuálido amago de estudio unos polvorientos moldes y carteles colgando de las paredes tres o cuatro viejos lienzos puestos de cara a la pared de una oxidada caja con tinta y pigmento formaban con el caballete junto a la ventana la totalidad de sus pertenencias el lugar olía terriblemente a pobreza lo único de valor era el lienzo sobre el caballete presumiblemente la famosa madonna desde la puerta no se podía ver bien sí que un tanto aturdido ante la miseria del recinto fui con avidez directo hacia el lienzo pasando junto a Teobaldo a quien miré con ternura me resulta difícil dar cuenta de la sorpresa que me llevé el lienzo no contenía nada nada excepto la pátina y alguna leve grieta ocasionada por el paso del tiempo a esto se reducía su inmortal obra con todo más que sorprendido confieso que me sentí profundamente conmovido y durante cinco minutos no me sentí capaz de pronunciar palabra mi silencio a la larga pareció afectarle se movió entonces girándose se levantó y se me quedó mirando con macedumbre y omosite alguna amable e inefectiva banalidad sobre su salud y la necesidad de que se cuidase y recibiese consejo al respecto pero él parecía concentrado en recordar lo acaecido entre nosotros dos tiene razón dijo con una compasiva sonrisa soy un aragán y un fracasado no haré nada en esta vida me ha abierto usted los ojos pero aunque la verdad es amarca no estoy resentido con usted amén he estado una semana sentado cara a cara con la cruda verdad con mi pasado con mi falta de energía mi pobreza mi nulidad sin tocar un pincel incluso sin comer ni dormir creo mire este lienzo prosiguió tras yo requerirle emocionado la necesidad urgente de que viniera a comer conmigo debiera contener mi obra maestra este lienzo acaso los fundamentos de la misma no eran de lo más prometedor todos los elementos se encontraban aquí y golpeó su frente con la misma mística confedialidad con que lo hiciera esa gesto en otra ocasión si pudiera yo trasplantarlos a otro cerebro a otra mano a otra voluntad sentado aquí he estado haciendo inventario de mis capacidades y he llegado a la conclusión de que poseo material para cien obras maestras pero tengo la mano paralizada nunca las pintaré nunca empezaré he esperado y esperado he querido estar lo más preparado posible antes de comenzar y lo que he hecho es desperdiciar mi vida demostrándome indefinidamente y en los preliminares creía que mi creación iba progresando y lo que iba era agonizando lo he planeado todo demasiado concienzudamente lo que por cierto no hizo Miguel Ángel cuando emprendió su Lorenzo logró su mejor obra improvisando su brima improvisación esa de ahí en cambio es la mía y señaló con un gesto que jamás olvidaré el lienzo vacío supongo que en los planes de la providencia nosotros los que tenemos talento pero no obramos o no nos atrevemos a obrar constituimos un tipo de gente aparte charlamos en demasía hacemos planes prometemos cosas estudiamos sin cesar imaginamos aunque de todos modos esas imaginaciones permítame decirle exclamó sacudiendo la cabeza suelen tener mucha fuerza en sí mismas no se ha vivido en vano si se ha gozado de lo que yo he llegado a imaginar por supuesto que esto es difícil de creer si todo lo que puedo mostrar es un pedazo de lienzo gastado pero para convencerle para encantar y asombrar al mundo solo sería preciso la mano de un Rafael tan solo eso porque su cerebro si lo tengo una lástima dirá usted que no sea también su modestia ah déjeme confesarle es cuanto me queda soy la mitad de un genio donde en este hacho mundo estará mi otra mitad tal vez encarnada en un alma vulgar en los diestros y prontos dedos de algún oscuro copista o de algún irrevelante artesano que fabrica por docenas sus fáciles pródigos de ejecución pero lejos de mi despreciable al menos él hace algo no está ocioso mejor en mi caso hubiera sido ser alguien vulgar pero diestro y diligente mejor mejor haber cerrado los ojos y haberme puesto a pergueñar lo que fuese que podía decirle al pobre hombre que podía ser por él resultaba difícil determinarlo sentí ante todo que debía romper el hechizo que lo mantenía inactivo sacándolo de la ominiosa atmósfera de este reducido cuarto que sería cruel de nominar estudio no puedo afirmar que llegara persuadible de que viniese conmigo simplemente se dejó llevar y cuando nos encontramos al aire libre pude calibrar la deplorable condición en que se hallaba no obstante pareció revivir en cierto modo y al poco quiso que fuéramos a la galería Pity nunca olvidaré la melancólica caminata a través de los deslumbrantes salones todas las pinturas de las paredes pareciendo relucir con una suerte de insolente plus de energía y brillantes que se sobreponía a mi tendencia previa admirarlas los ojos y labios de los grandes retratos parecían dirigir una inefable sonrisa borlona hacia el desmoralizado eterno aspirante que había soñado con emular a esos triunfantes autores incluso el celestial candor de la madonna de la silla al detenernos en devoto silencio ante ella parecía teñido de la siniestra ironía de las mujeres de leonardo con el mismo devoto absoluto silencio reanudamos la marcha silencio correspondiente a una honda despedida porque mientras teobaldo apoyado en mi brazo arrastraba un pie tras otro sentí por todos mis poros que el hombre estaba contemplando su reverenciada madonna por última vez cuando salimos fuera lo vi tan agotado que en vez de llevarlo a mi hotel a comer llamé a un coche y lo acompañé hasta su pobre morada se hallaba sumido en un profundo estado depresivo apoyó la cabeza en el respaldo del asiento y cerró los ojos estaba pálido como la muerte y su débil respiración se veía interrumpida por bruscos sobresaltos que parecían suaves sollozos o vanos intentos de hablar ayudado por la misma señora mayor que me atendiera la otra vez y que surgió de un oscuro patio trasero logré subirlo por la empinada escalera y acostarlo en la desvencijada cama dejándolo a cargo de la mujer salí a buscar a toda prisa un médico pero ella me siguió fuera de la habitación muy afectada las manos apretadas una contra otra pobre querido bendito señor murmuró ¿se está muriendo? posiblemente ¿cuánto hace que está así? desde que llegó una noche hace diez días subí por la mañana a hacer su mísera cama y la encontré sentado vestido ante ese gran caballete pobre querido extraño hombre estaba rezando desde ese momento ya no volvió a la cama ¿qué le debió suceder? ¿le habrá pasado algo con cera fina? susurró con ojos brillantes y mueca desdentada demuéstreme que al menos hay una mujer madura en la que uno pueda confiar le dije y vigílenlo bien hasta mi vuelta mi regreso se retrasó bastante debido a que no hallé el médico inglés por estar haciendo su habitual ronda de visitas debiéndole perseguir de casa en casa durante un largo rato hasta que di con él cuando le traje junto a Teobaldo era demasiado tarde una virulenta fiebre había hecho presa en el paciente que se hallaba en estado grave un par de horas más tarde supe que padecía fiebre cerebral desde ese instante estuve con él todo el tiempo pero no quisiera describir su dolencia fue muy dura de presenciar aunque por fortuna resultó breve la vida se le fue entre delirios una de las noches que pasé junto a su lecho escuchando sus arrebatos de pesar anhelo enajenamiento y pavor debido a los fantasmas que debía proyectar su cerebro viene en estos momentos a mi memoria como una página arrancada a una pérdida magistral tragedia apenas una semana más tarde lo enterramos en el pequeño cementerio protestante junto al camino de Fiesol la señora serafina a la que hice mantener informada de la enfermedad de Teobaldo acudió en persona me fue dicho para saber cómo evolucionaba pero no vino al funeral al cual asistió un número muy reducido de personas media docena de viejos conocidos florentinos pese al prolongado extrañamiento que había precedido a su muerte sintieron el benevolente impulso de honrar su tumba entre ellos mi amiga la señora Coventray con quien me encontré al marchar a la entrada del cementerio aguardando junto a la puerta de su carruaje bien dijo ahora con significativa amable sonrisa atrás el serio saludo de hacía un rato y la genial madonna la ha logrado ver la he visto dije es de mi propiedad ahora se la pedí pero nunca se la mostraré a usted y por qué no si puede saberse querida señora Coventray no lo comprendería vaya si es usted amable perdóneme pero me siento triste cejado y amargado y con rudeza digna de represión me alejé estaba impaciente por abandonar Florencia el oscuro espíritu de mi amigo parecía difundirse por doquier había hecho el equipaje para marchar hacia Roma esa noche y mientras para distraer mi inquietud paseé sin rumbo por las calles el azar me llevó hasta la iglesia de San Lorenzo recordando la frase del pobre Teobaldo sobre Miguel Ángel lo mejor lo logró improvisando entré y me encaminé hacia la capilla con las tumbas contemplando con tristeza la tristeza de sus inmortales tesoros pensé mientras estuve ahí que lo que veía no precisaba mayor comentario al atravesar de nuevo la iglesia para irme una mujer que venía de uno de los altares laterales se topó conmigo frontalmente el chal negro que envolvía su cabeza enmarcaba pintorescamente el bello rostro de Madonna Serafina se detuvo reconocerme y vi claro que deseaba hablar sus ojos brillaban y el amplio pecho parecía henchido de un modo que presagiaba cierta virulencia reprochadora pero la expresión de mi rostro debió disuadir la acritud de su resentimiento y se me dirigió en un tono en el que la amargura parecía suavizada por una suerte de tercera resignación ahora sé que fue usted quien nos separó lástima que se le ocurriera traerle a verme claro que por supuesto no tenía por qué opinar de mí lo mismo que él bien el señor me lo dio el señor me lo ha quitado acabo de pagar una docena de misas en favor de su alma y le puedo asegurar señor que nunca lo engañé quien debió meter en su cabeza que yo estaba hecha para habitar entre santos pensamientos y hermosas frases eran fantasías suyas le gustaba creerlo así por cierto sufrió mucho añadió ya con más calma tras una pausa sus sufrimientos fueron grandes pero por suerte cortos habló de mí había vacilado un poco y bajando los ojos pero esta pregunta los alzó de nuevo y reveló en su sombría quietud un destello de femenina confidencia que por un momento hizo revivir e iluminó su belleza pobre teobaldo cualquiera que fuera su pasión ahí estaban aún los bellos ojos que lo habían hechizado esté tranquilo señora contesté con gravedad bajó los ojos de nuevo y quedó en silencio luego exhalando un intenso suspiro y mientras se quitaba el chal dijo era un verdadero genio le hice una leve reverencia y nos separamos pasando por una estrecha y apartada calle de vuelta al hotel advertí sobre un portal un letrero que me recordó algo de pronto caí en ello era el nombre que aparecía en la tarjeta que hacía rato llevaba en el bolsillo a la entrada del comercio se encontraba el ingenioso artista cuya ansia por el favor del público se hallaba así adecuadamente publicitada fumaba con su pipa al aire del anochecer mientras abrillandaba con un breve trapo una de sus inimitables estuatillas ahí estaba con sus expresivos figotes de curvadas puntas cuando pasé me reconoció en el acto y quitándose enseguida el pequeño casquete rojo con una inclinación super relativamente obsequiosa me invitó a entrar en su estudio pero yo me limité a devolverle el saludo pasando de largo dejado por la aparición durante toda una semana por dondequiera que fuese entre las ruinas de la triunfal Roma me sentí acompañado por la dolorosa memoria de la trascendente ilusiones de teobaldo y su lamentable fracaso a la vez que me parecía oír el sempiterno y real e impertinente susurro gatos y monos monos y gatos la condición humana entera se haya reflejada en ellos fin la condición de la trascendente Gracias por ver el video.